Música Mira, cuando iniciamos el proyecto de las películas, la primera jugada que vamos a ver va a ser Frozen y entender esa página, no la entiendo Hagámoslo, no dijiste, pero profundo, profundo, psicológico, mal Yo te voy a dar mi punto de vista y tú me dais tu punto de vista de cineasta Pero es que yo, de verdad, no cacho esa película porque Bueno, primero, no cacho como el, no sé, soy muy estúpido, pero ya la pongo y realmente me salen musicales, weón Como que no logro enganchar con la, no veo la película así como que empieza, cachai, y todo Y la dos sí, porque la dos empieza que llega un burla, weón Entonces, y la loca es como una loca, yo lo que cacho es como una loca de carácter, cachai Es como, y que tiene, que todo lo congela Si está ahí llegado Pero El gran triunfo de Disney con Frozen, que es muy gris, muy buena Todas las princesas de Disney, anteriores Todas son del, son todas pertenecientes a un cuento clásico Claro O sea, ya veía Durmiente, la Blanca Nieve, la Cenicienta, ya tenían un background y los locos hacen una película Y esta princesa, con esa película queda con el imaginario en la cultura popular Queda metida A Cenicienta A Frozen se la sacaron de la nada Y la princesa Frozen quedó igual de metida Que Blanca Nieve Que era Cenicienta, están metida dentro de su libro Entonces, de alguna manera lograron insertar No, no tomar un personaje que estaba y ponerlo de moda Sino de insertar ellos mismos un personaje Pero Frozen es como Frozen es de ellos Es como Es como en el historial norte que es a huevo No, Frozen es el guión de ellos Es una inmersión de ellos Ni siquiera que estaba ambientado en un dios nórdico No sé, me parece que no Me parece que no Es de ellos también Pero Pero ese es el mérito Y el otro mérito que tiene es que son las canciones culiátricas Y esto es muy pegajosa Porque Oh, ya, sí, weón Yo bien canto Bueno, yo bien canto A los cinco minutos A mí me fascina Que hay producciones audiovisuales que dejan a los niños marcando contados Así, pero mal Mal, mal ¿Cómo, joven? Frozen es una película que de repente los cabros chicos tienen que ver dos veces a la semana ¿Qué le pasa, niño? Estaba enfermo Es típico de los cabros chicos No lo logran todos Frozen, Pokémon Hay fenómenos que hacen que los cabros chicos Yo decí que lo tienen así sentado una hora cuarenta Una hora y media Sí, sí, yo creo que sí No necesariamente eso Es más bien el rollo de que vimos esta película Y al otro día ¿Qué querías hacer? ¡Ponme la película! Ah, ya Y están pegadas con la canción Están pegadas con la canción Es un fenómeno De hecho, yo tengo amigos que me dicen Llegó Frozen a la casa Y todos los otros papás Entienden la frase No nos soltamos de aquí un mes Porque la niña va a estar pidiendo Frozen Bajo Frozen La canción Frozen Le ha pedido ese canción Entonces es como Yo lo vi con Río Que es una gran película Yo la vi cinco veces Fui dando una amiga al norte Saludos para ti Y estaba chiquitita la niña Y... Sí, bueno No, weón pegado Tenían un CD, weón Más roñado que la concha de tu madre, weón Mija Pesca Frozen Pero no está tan pegada con la wea Así como No caché cuál es el rollo No... Como que le gusta Pero no, 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 no No sé No la he visto tan enganchada Puta, no sé No, no, no sé Cómo pegar ese weón Yo lo que sí caché Que Pixar No, no, no Toda la mano de Pixar Tampoco la cacho tanto Así como así Pero... Disney sí, po Se nota en canto Es como, weón Cinco minutos de música ¡Loo! Se van a cantar la morena, weón Y después canta la mamá Son como cinco tíos Ya, esta wea es Disney Volvió Disney, weón A ser la wea que saben hacer Y con la diferencia Y... Yo no sé Con cuál será la wea Quizás tú la caché Pero loco Hay que decirlo igual Hacer una wea buena Yo no aburrí Sí, no Los estándares El rollo de Disney Es que los estándares Son súper altos O sea, no Es súper difícil Súper difícil Que te saquen Algo así Como muy Así como Hechos sin amor ¿Sabes? Así como Puede ser malo Pero Pero la producción Y todo el tiempo Se preocupa mucho de eso Bueno, entonces Es que Ahí yo creo que Nos escativan el lugar Yo creo que ahí Gastan y gastan bien Se puede decir Seguramente Seguramente Para lo de la mamá Sí El rollo El rollo Que a mí me tiene Un poquito sorprendido Es que antes Pixar Hace Cinco o seis años Pixar sacaba una película Y terremoto Terremoto en la industria Pixar sacó una película ¡Pum! Up Wally Puta, no me acuerdo más Sí me acuerdo Wally Sí, sí Toy Story Fenómeno Fenómeno Y toda la bola Dory Y toda la bola Y ahora Como que saca una película Y nadie sabe Como que no Perdieron un punch Este es porque No podía Que saca una productora Pixar Era una productora Que Nació nueva Como en el año 2000 Y el año 2015 Tenía diez películas Y las diez Eran En México En Gitazo Yo para esa película O sea En ese En ese Oye Es un fenómeno Que no se da mucho Que no No se da nada Solo el estudio Ghibli A lo mejor Lo puede igualar Pero Estudio Ghibli No Buena 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 Sí Pero claro Pero Disney Ahora como que Perdió un poquito El rollo Porque sacó Sacó Encanto Sacó una Que se llama Luca Sacó La de los hermanos Oye Hoy el logo Del jazz Es terrible Buena O sea Es buena Sí Es buena Está bien No me gustó Es terrible Buena Pero sí Sí Se fueron Pero yo la vi Como que la vi entera No No paré La hueá Sí Me da la impresión Que la última película De Pixar Así dentro Del lote Bueno Porque de ahí Ya viene una Que se llama Luca Esa que se llama La de los hermanos Que se llama Encantado Algo así Ya No Encantado No Lucas Escuché que Estaba dando vuelta Y todo ¿Qué es la hueá? Que salió Luca Y es como Ah una película Pixar Pero no tuvo La publicidad No tuvo la formación No El rollo Que tenían El rollo Que tenían Estos Cuidones Era de que Por ejemplo La fiesta Te la da El cine Esa Esa El cine El que te da No No la plataforma Por ejemplo Yo cuando vi Esa película Del jazzista Todo el mundo Hablaba que era buena ¿Está bien? Era más en boca En boca ¿Está bien? La de la voz Dices que es buena O realmente los mismos Locos Tiktokers Que te decían Igual era buena Pero ahora el cine Te da una Un impulso Igual fuerte ¿Qué es así? ¿Por qué envolvete? Pues te metí en una pieza Con donde hay una Valtade gigante A veces que a mí me gusta El cine O sea Me gusta el cine Pero no O sea Tuvo un rol En un tiempo Tuvo un rol En un tiempo Que me tocaba Un guano Es como la gente Cuando sale a comer Y le sale el pelo Y anda buscando el pelo A mí me ha pasado Una va parecida Y era como Con esa guano Me va a tocar Un guano alto Y te iba a pasar mal Cuando se me quitó Lo que empezó a pasar bien ¿Te toca? Sí, güey Lo que se está Bueno En la discusión de ahora El cine Néfico Y toda la hora Lo que se está Notando un poquito Es que ya Claro Por el cine Quedó más Así El cine Ir al cine El concepto De ir al cine Quedó más como El rollo de espectáculo Entonces tú vas a ver Marvel al cine Avatar al cine Esas, güey Pero una película normal Una película de drama De época O una película independiente La podés disfrutar Súpermente en tu casa No es un que sale Entonces se rompen Los formatos Se van transformando Tiene para hacer Un poco más De que acte Para hacer un show Un espectáculo Que se agradece también Porque Ven dos naves espaciales Que chocan Y coge a la patada Claro Es una forma De quitarlo Pero claro Pues se pelean Los formatos Escocesa hace poco Salió diciendo Que el cine De superhéroes Es una mierda Cuando no es una mierda Ay, salió el hombre Diciéndole Hace unos películas Cara de raja Tarantino Hace poquito Se quejó De De las plataformas De Netflix Porque el buen Defiende Ir al Videoclub Ir al Videoclub Ah, pero Es como Es como el primer capítulo Que nosotros dijimos Es como Estás viendo Ajatí Tío Es como una De vieja escuela Caché Estás viendo De vieja escuela Está bueno Yo ¿Cómo? No Puta ¿Sabes qué? Sí Sí te cacho Yo creo Yo creo que No, no, no No va a por ahí La cosa Yo siento que No, me estoy pidiendo Bajatillo Ahí Yo creo que no va Porque Por ejemplo Puta No sé Cómo explicarlo Puta La vida va avanzando Igual Y la vida No significa Que va a ser Igual Como tú Lo viviste Como de la misma Forma que tú Lo viviste Va avanzando Y se va Transformando Entonces Si tú no te Cachás Cómo adaptarte Que cuesta Harto Ya es rollo Tuyo Cachás Yo Escuchaba El loco Decía Si a ti no te gusta La música urbana Pero es lo que está Y eso se va a transformar En otra cosa Y es tu rollo O sea Voy a decir Que no